Música ¿Habuelos, güey? ¿No? ¿No están enfrente? Tengo tres Ahí voy contigo ¿Por qué lado? ¡Fuera! 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 ¡Ya salió! ¡Salió! ¡Atrás de ti, compa! ¡Salió! ¡Fuera! 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 Están allí, derecho No lo veo, güey ¡Fuera! ¡Fuera! Aquí tenemos uno enfrente ¡Pura charpeadita! ¡Pura charpeadita! ¡Pura charpeadita! ¡Pura charpeadita! ¡Fuera! 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 ¡Perdón! ¡Perdón wey! ¡Perdón wey! la emoción ... perdón wey Aquí a las 11 Es Miguel wey Trucha no te muevas Tenemos una de las 11 10 milton wey Trucha Mira aquí tenemos uno Luego luego en este bunker wey En este siguiente bunker En el de alentito que estas tu Aquí hay un mono Si aquí en el siguiente Aquí luego luego Mira Vámonos afuera Fuera, fuera Milton, tu que pedo Fuera Fuera Fuera, fuera Vámonos afuera Vámonos afuera Vámonos afuera Vámonos afuera Buena cabrón Buena cabrón eh Buena viejo Muy bien señores Vienes invitado al plano Tapos y todo así por acá Olenos afuera Vámonos afuera Vámonos afuera Gracias por ver el video.